¡Ahhh! ¡Vivo el señor de los comunos rompiosos! ¡Vivo el señor de los hermanos que jugando con el charcha! ¡Ojalá que no! ¡Ahhh! ¡Vivo el señor de los hermanos que viniera! ¡Esa habría reservado! ¡Tira los brazos de fin! ¡De hora de lectura! ¡Quédate! ¡Cuidadito, Cuadito! ¡Cuidadito! ¡Cuidadito! ¡Si digo él tiene más pelo que Valentín Bello! ¡Ahhh! ¡Oh! ¿Qué le pasa ahora? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué le pasa ahí! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Está el más barato! ¡Ja! 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 ¡Gracias! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Cómo lo hizo? ¡Rómpele el cráneo! ¡Ahí no está el cráneo! ¡Pum! ¡Achí! ¡Me muere! ¡Nos muere! ¡Pum! ¡Mátalo! ¡Achí! ¡Oh! ¡Mátalo el tata! ¡Mátalo el tata! ¡Mátalo el puño! ¡Oh! ¡Pum! ¡Mátalo el tata! ¡Señorán, que suena! ¡Van a esta autoridad! ¡La lanza! ¡Noooo! ¡Puede morir! ¡Siente conscientivito! ¡No más, tuve dudas! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Fuera la juez! ¡Ya! ¡chairaste! empathy Soy fan de Bitcoin ¡Jovén! ¡Jovén! ¡Yo no voy a ganar a Bitcoin! ¡Otroes lo han intentado! Oh! Better estar live! ¡Tienes maquilliques! ¡Destrózalo! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tócate la cuerda! ¡Muy bien! Es que me quedo demasiado. ¡Aquí la volví a asistir! ¡Oh! ¡Ah, brillaron! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué mejor! ¡Eseñadlo! ¡Eseñadlo a este pendejo! ¡Sí! ¡Ehhh! ¡Hágalo! ¡Oh! A ver, a ver arriba... ¡Goooo! ¡Oooo! ¡Rocado! ¡رיי! Eso no es nada, Maravitgol. ¡Vitgol! 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 ¡Vamos, Vitgol! ¡Vitgol! 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 ¡Eso es el licor de Vigol! ¡Peso que venga que muero! ¡Vitgol transforma los vinos! ¡Vitgol transforma los vinos! ¡Vitgol! Y con la servilla se convierte en agua en vino. Y con la servilla se convierte en agua en vino, y con la servilla se convierte en agua en vino. ¡No te mueras, Pertor Rufián! ¡No te mueras, Pertor! ¡Y el Pertor Gorlac! ¡Pero eso sigue siendo nada para Bitcoin! ¡Si pierden el gol, dejamos la cagada! ¡No te mueras, Pertor! 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 ¡Pasió todo que viene a perder la cena! ¡Y la caldicia va a la pérdida! ¡No te mueras cuando le peguen a Bigol! ¡Y la pérdida! ¡Está perdiendo! ¡Ooooh! ¡Cuesta, Metro! ¡Cuesta! 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 ¡Cuenta! ¡Meda esa mierda! ¡Ya voy entro! ¡Muévete, Lombre! ¡Vete, Big Boy! ¿Cómo lo hizo? ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos, Big Boy! ¡Vamos, Big Boy! ¡Vamos, Big Boy! ¡Vamos, Big Boy! ¡Sí! ¡Nunca se llama! ¡Gáñale a ese niño retrasado! ¡Abre la escuela más maldó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y repito! ¿Es así? Sí, sí, repito. ¡Qué humo botioso! ¡Seillante! ¡No es el que se allane! ¡Gol! ¡No! ¡No! ¡Recúperate! ¡Cuidado por la guerra rocha! ¡ sketch biggest automóие! ¡Qué humo Botioso! ¡Eso sigue siendo nada para Big dude! ¡Gol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!